Otra de las costumbres características del fin de año son los famosos muñecos llamados años viejos, que están listos para ser quemados hoy a la medianoche. De cada día son menos, aún encontramos personas que se dedican a construir esos muñecos. Este año que se va estuvo marcado para muchos por la corrupción, las lluvias, las inundaciones, desapariciones, accidentes motociclísticos y muertes violentas. Precisamente estos serán los temas de los muñecos con los cuales se presenta el año viejo, que hoy serán quemados como símbolo de borrar las fallas del 2009. Bueno, aquí en Buenaventura había, ahora se ha calmado la violencia. No, pues ahorita lo que se está viviendo es la inundación. Yo creo que a eso sí hay que, mano pero fuerte. Bueno, para este 2010 yo quemaría lo que es la violencia y la corrupción y ciertas consecuencias que tenemos con nuestro puerto Buenaventura. Que no haya tanta violencia, que hay que quemarla, hay que dejar atrás todas esas vainas. Lo malo, lo malo, lo malo, porque los recuerdos no pueden quemar, los buenos recuerdos. La violencia, que no haya más violencia en este mundo, que haya paz, que todos vivamos en paz, pobres, humildes. Los años viejos o monigotes se elaboran desde hace más de 100 años en diferentes partes del país y del mundo para acelerar la terminación del año. El muñeco es construido con distintos materiales como trapos viejos, acerrín y pólvora. Algunos representan personajes políticos o de gran popularidad, los cuales se queman el 31 de diciembre, cuando el reloj indica que el año está terminando.